Se va a pasar comandatio ¿Cómo va a estar? ¿Cómo se va a hacer? Estamos haciendo regalos de parte de Santa Cruz Hoy nos cayó el chagüiste ¿Cómo va esto entonces? ¿A quién nos tiene dado su nombre? ¿Cuánto va a pesar Marcos? Marcos va a pesar al que le dé y al que le dé nada Y ya Me va a pesar fantástico Un abrazo 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! de café va a decir como Tony no me queda va a decir como Tony no me queda el que Juan traigo la diga va a decir que no me alcancé a bañar yo se me la quité 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 si, todo lo que sea él de Lazaro esto va a decir al punto ya se me la quité y yo se me la quité ¿Qué es un pastel o qué? 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 ¿Qué es un pastel? ¿Qué es un pastel o qué? 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 ¿Qué es un pastel o qué?